Bueno, vamos con otro line up desde la parte de B para spotear estas dos entradas, las dos entraditas, la verdad que está bastante fuerte este line up. Lo vamos a colocar en esta franjita de acá, justo ahí, en esta franjita de acá, justo contra la pared. Vamos a mirar acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un click hacia adelante con la W, saltar e disparar. Y como ven, cae acá y espotea toda la entrada A y la entrada B, si están acá o están allá. La verdad que está muy muy fuerte porque saca demasiada información, si no están acá o no están acá, están del otro lado del mapa, claramente, de este lado. Y bueno, nos vamos a focusear todos a esta parte y a esta parte.